Hoy a las 4 de la tarde ante el juzgado tercero penal con funciones de control de garantías se realizará la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra Juan Carlos Hernández Alvarado señalado de ocasionarle la muerte a su hijastro, un niño de 7 años luego de prenderle fuego a la vivienda donde habitaba en una invasión del municipio de Becerril Al procesado le imputaron el delito de homicidio agravado, cargo que no aceptó Para hoy 18 de abril está prevista la audiencia en la que la Fiscalía solicitará ante el juzgado tercero penal de Valledupar medida de aseguramiento en centro carcelario para Juan Carlos Hernández Alvarado quien está señalado de causarle la muerte a su hijastro de 7 años, Orángel José Medina Aguirre al prenderle fuego a su vivienda en la invasión Mochilinga del municipio de Becerril Hernández Alvarado está señalado como presunto responsable de homicidio agravado y aunque no aceptó los cargos, la Fiscalía asegura tener suficiente material probatorio para lograr que el despacho judicial lo envíe a prisión mientras espera juicio Los hechos sucedieron el pasado 10 de abril cuando el menor dormía en la casa que fue incinerada por Hernández en medio de un presunto ataque de celos como consecuencia de las constantes peleas que tenía con su pareja sentimental De acuerdo con la investigación, una riña sería el detonante de la tragedia Hernández presuntamente le colocó un candado a la casa y prendió un plástico lanzándolo al inmueble donde se encontraba durmiendo el menor que murió calcinado El ICBC es una institución que marca la diferencia Prestamos servicios como Cardiología clínica Cardiología intervencionista Programa de cirugía cardiovascular Hemodinamia Electrofisiología E intervencionismo neurocardiovascular Vascular periférico Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes Brindando un servicio oportuno según la necesidad Nuestro lema es Por el corazón del valle Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar